cubaneando con rené bienvenidos ahora esto es cubaneando estamos en la isla más grande del caribe conducida por rené 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 nuestro gran anfitrión rené recuerda y que seguro te hará recordar si yo yo quiero ser como como las como las caboneros pero no porque todo el móvil seguro que me vuelve lo que me voy para el polo me voy para cuba para que se corte la mamá quería hembra papá varón y yo lo complace a los dos de juárez me fui a méxico porque méxico y la habana son dos ciudades que son como hermanas como dijo venir claro en toda la familia en el mar a más jodida que la otra la ciudad de méxico está más mal que la habana méxico está encima de un volcán méxico se derrumbó por debajo y la habana me importas me importas me importas me importas y los que no se ríen mira después no te ríen y cuando te mueres se te quita el pellejo de la cara y te quedas así y te ríen mirando oye porque no me reí yo cuando podía reírme voluntariamente busco mi momento de gloria claro que sí porque este es el momento para cantar donde único yo puedo cantar es aquí en el mercadillo madre mía ya está este hombre otra vez ¿quiere que te cante algo? venga arranca mira René hombre por Dios que tú sales ya muchas veces en la tele vamos a buscar nuevos artistas no soy una sandía ni soy un melón ni soy Coto Matamoro estoy en el mercadillo entra lo tuyo es robar cámara no lo mío es robar sandía que estas son las mejores me voy coge otra coge otra coge otra vamos 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 hola soy Conte Arrebollo y los invito a que estén con nosotros todos los martes a las 8 de la tarde en verano en tele alicante no te lo pierdas por nada da pa'lante pa'lante verano en tele alicante lo espero puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes esta noche de la noche